¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Ah, vale, más para arriba Ok, a ver si faltan unos 20 minutitos ¡Wow! 20 minutitos, media hora de directo Hay de directo de... De esto ¿Qué más? ¡Eh! Ah, vale, que vienen enemigos Ok, vamos a coger esto ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Aléjate, aléjate! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! ¡Qué cerca ha estado ese chaval! ¡No! ¡Madre mía, chaval! Vale, si buen tiro Baja tú aquí La leche Vale Balas Ok Ok, vale, vale, vale Quita esto de aquí Quita esto de aquí Vale Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ir con tranquilidad ¡Ah, vale, y abrimos esto! Vale Y subimos para arriba ¡Eh! ¿Qué pasa, compañera? Vale Te cuido por aquí Mira Cuidado, cuidado ¡Aléjate! ¡Aléjate! Vale Vale, le han matado a esta Vale, perfecto Ok, ok Vamos para arriba A ver si terminamos No falta mucho ¡Eh! Compañero Pues con un truquillo, tío Vale, tiene que bajar esto Pues hay que esperar un poquito Pues nada No falta mucho, la verdad No falta mucho, la verdad 20 minutos ¡Uf! ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres, tío? Es lo malo de ser famoso Bueno, así jugamos con presión Tenemos que seguir Sabéis que hay trenes de evacuación, ¿verdad? Sí Sí, bueno Queremos avanzar la estación de trenes Sí, sí A esos trenes tenemos que ir Ahí se termina, ¿eh? En el tren ¡Oh! Sí, sí Nos fijamos Ahí termina lo que es el episodio 1 Ok Venga Vámonos ¿Qué le pasa? ¡Oh! Mi palanca ¡Olé, chaval! Mi palanca, chaval ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Toma, chaval! Es el arma Buah, chaval Es el mejor arma del mundo esta ¡Toma! Si no le pego ni un tiro, tío ¡Wow! ¡Oh! Vale Muy bien ¡Eh, eh, 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 eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Joder Tírame una granada Tírame una granada Ah, no, ya está Vale No hay nadie, ¿no? Si no, le tiro una silla, ¿eh? La amenazo con una silla Vamos Cargando Cargando, cargando, cargando No sé por qué voy a ir cargando en todos los ordenadores, tío O sea, da igual la potencia que tenga el ordenador Oh Qué bueno soy Oh, 19 de vida, cuidado Espera, vamos a guardar 19 de vida, chaval Vale, quieto, quieto, quieto Mierda Mierda Por algo he guardado Vale, cuidado, cuidado, cuidado Venga, ven Vale Vale, ya está Vale Muy bien, muy bien, tía Joder ¿Y cómo pasamos esto, tío? A ver Hay que romper esto Ah, ya sé cómo Ya sé cómo No No Vale ¡Uh! No No, 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 no No me dispares Cabrón No hay nada de vida aquí, tío ¿En serio? Vale Pensaba que habría algo de vida, tío Vale Ahí sí que hay vida Vale Esto está mejor Ok No No, 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 no No me seas cabrón ¿Dónde está? Joder, joder Coño, coño A ver cómo le mato Joder Joder, joder, joder Joder No Me he caído Ahora sí que Ah, no, vale Vale Me han jodido Me están jodiendo todo, tío ¿En serio? Me están jodiendo todo A ver Mírame Mírame de frente, hombre Vale Le hemos dado, eh Vamos a guardar aquí Ahí Mírame, mírame, mírame Joder Joder, heche Ven aquí, coño No te veo No te veo, cabrón Súbete Que te subas, tío Súbete, súbete Me está matando Poco a poco No, me he caído Vale Uf ¿Qué? ¿Y tú qué haces escondido ahí, tío? ¿No me has ayudado a matarlos o qué? Vale Hay una caja ahí Vale Cuidado, cuidado, cuidado No le he dado No le he dado Joder, no sé cómo matarle, tío Me hay más balas por aquí Ah Ah, vale, vale, vale Bien ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tiene que faltar poco ya, tío Tiene más balas ¿No tiene más balas? ¿Y qué hago yo ahora? Tengo siete de salud En cualquier momento Me va a matar En cualquier momento Me va a matar Guay, me ha matado Mierda Vale Hay que matarle como sea A ver, a ver Quieto, quieto, quieto ¿Dónde está? Joder, joder Muy pesado, eh ¿Dónde está? Ahí Oh Qué cabrito Qué cabrito Qué cabrito Qué cabrito ¿Pero por qué? ¿Por qué no esquiva, tío? Vale Ah Cómo odio este helicóptero, tío Venga, levántate, hombre Vale ¿Otro más? ¡No! ¡No! ¿No tienes más balas? ¿En serio? No hay más balas ya ¡Oh, oh! Vale Vale, no tenemos balas Pues nada A pelo A pelo ¡Ah, no! ¡No! Joder, vale, vale Que no lo había visto Está ahí, tío Vale 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 Es que no lo había visto, tío ¿Dónde está? Ahí está Vale Nave de guerra dañada ¿Dónde está? ¡Ole! Ya era hora, eh Joder, Gordon Eres el amo ¡Ey! Oh, yeah Sí Diga Venga, abre la puerta Ahí ¿Qué? ¿Vamos? Sí Sí, que está muerto Venga, vamos ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! Ya vienen Vale Muy bien Esto me gusta Eh Vamos a coger La 1 Ok Ya está, ¿no? Una escopeta Oh, sí Oh, una escopeta Vale Está todo cargado No uso lo de ahí Está todavía Vale Vale, 1 menos Sí, lo mejor, sí Lo mejor Muy bien Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Hostias! ¡Uhú! Vale Vamos ¡Cuidado! ¡Hola, tía! Vale ¡Eh, eh, eh! Vale Ok Vale Vale, ya está, ¿no? Bueno, vamos a seguir ¡Uhú! ¡No, cabrón! Disparales, coño Hostia Que es más inútil Que... ¡Hostias! ¡Madre mía! Cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, tía armas! ¿Tía armas? ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Uhú! Vale Vale Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Vale, otro más Cuidado, cuidado, cuidado Otro más ¡Joder! Sí que hay gente aquí, eh Ahí Vale ¡Wow! ¡Quita, coño! ¡No quítate del medio, coño! ¡La ostras! Vale ¡Quita, joder! ¡Que te quites, coño! A ver A ver si me gusta Eh... Por aquí, ¿no? Vale Hay enemigos Hay enemigos Ok ¡No! ¡Joder! Es que no hay nada, además ¡Qué cabrones! O sea, te hacen parecer que hay un huevo de cosas Y no hay nada Vale ¡No! ¡Apullos! Vale, vale Cuidado, cuidado ¡Ostras! ¡Cómo toca el huevo la tía, eh! Vale Ya está Vale, vale Venga, vamos Vamos Es por aquí, ¿no? ¡Oh! Que me cae... ¡Ostras, chaval! Ok ¿Estás bien? ¡Oh, no! Sí De puñetera madre ¿Y a dónde voy yo? ¡Coño! Ah, vale Por aquí Ok No, ahora mía Que me pides la tía Vale Esto no se puede abrir Vale Hay que ir por aquí ¡Uh! Vale Saltamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, chaval! Vale Fuera todo Ahora sí que tenemos que ir ¡Oh! Ahora sí que tenemos que ir por aquí, eh ¡Coño! O sea ¡Eh! Vale No sé cómo pasa esto Vamos a ver Guardar partida Ahí Eh Vale Vale, esto No Me caería el agua, tío ¿Cómo hago yo aquí para... Si tiene que poder levantar algo, tío No se puede levantar nada aquí ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Porque se tiene que poder pasar eso de alguna forma Vale ¿Por qué te giras, tío? Vale O sea Pero no se puede tocar nada el agua A ver un momento Vamos a probar Vale Vale No 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 Estaba ahí, tío Estaba ahí Estaba ahí Madre mía Un poco más de mala suerte Venga Un poco más Joder Antes me lo paso a la primera, tío Joder 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 Venga No 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 puede ser A ver, un momento Aquí se viene aquí Vale Y cuando se esté aquí ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí? No tengo ni idea, tío Es que tiene que haber alguna forma De pasar esto Espera No he visitado a este tío No sé si habrá que visitar o Vale No sé si es obligatorio o no ¿Qué cojones habrá que hacer aquí, tío? Una silla No tengo ni idea Pues bueno A probar suerte No sé No sé qué tengo que hacer aquí Con lo que a probar Un poco de suerte ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me estás contando? Mira Me está poniendo muy mala leche, tío A ver Joder Vale 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 Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí, chaval Ajá Vale, coño Vale Vale, coño Vale, 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 vale Joder Al fin Vale, por aquí Ayúdate tú Qué coño La ostra Pesada No se levanta nadie A ver Vale No se levanta nadie Oh, 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 oh Ahí, dispara Venga Venga Venga, ya está Ya Ostras Ya no nos quedan balas De esto Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quién viene? Vale, han pasado Han pasado Wow, yo también he pasado Yo también he pasado Oh, mierda No hay salida No hay salida No hay salida No hay salida Por aquí, ¿no? O tiene pinta de que es por aquí Vale Buah, chaval Buah, chaval Abre esta puerta Ah, vale Ya está Eh, eh, eh Tranquilitos Cuidado, cuidado Vale ¿No se puede cerrar esto? Joder De la mierda Vale Las putas torretas, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Joder! Vale Voy a guardar aquí, chaval Madre mía Vale Ahí estamos Vale Hemos matado a ese ¿Por qué siempre ha ganado por mí, tío? Ok ¿Más? No ¿No? Vale Hemos llegado hasta aquí Venga, venga Vamos Ahí me gusta La uno Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Torreta activada Vale ¿Eh? 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 Ya está Vale Vale, vale 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 Vale, cargando Está siendo jodido, eh Me cago la leche Venga Cargando 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 La estación ¿Cuánto tarde en cargando? Ahí ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? Que no te veo Cosa mala, eh Si te dan vida Cosa mala Vale A mí también me gusta Pero muévete, tío Venga, vamos Venga, move Move ¡Ostras! Iba a pegarles un tiro ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Esta tierra No me ha terminado nunca No puedo usarse No puedo usarse Eh, ¿qué hacemos? Quita, por favor A ver ¿A dónde hay que ir? ¿Por aquí? Mira, aquí hay también otro terminal Vale Es por aquí, eh Vale Espera No se puede subir por aquí, ¿no? ¿O sí? Mierda No Esto hay que abrirlo Vale, se puede... Espera Aquí abajo Vale, tenemos una torreta ahí Uf, cuánta vida y cuánta leche, eh ¿Qué? Vale ¿Abre la puerta? No Joder, tío ¡Oh! ¿Me has dado un arma? ¡Qué majo! Ve a por más Que yo me quedo protegiendo la puerta Ve a... ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Vale Muy bien ¿Y a dónde voy? A por más ciudadanos Como de compras, tío Como si fuera de compras, tío A por más ciudadanos Tengo que ir aquí Oh, ya Ya, moveos Pero ya Quita, coño Vamos Mierda He picado en toda mina, tío Oh Qué bueno Venga, vamos Vamos, vamos Pero todo en marcha Vamos Vamos Qué coño Qué coño, tío Venid por aquí Venid por aquí Que vengáis por aquí, coño Corred Vamos Venga, venga Corred Venga Venid, venid Es que vienen muy despacio, tío Vienen muy despacio Venga, damos prisa ¿Dónde estáis? Tío, en serio Venga Venga Uno Dos Ya está O hay más Recogido de munición Buah Ahí hay más de fijo, chaval Me cago en la leche Me voy a comer Todos a la vez Vale Vamos a poner otro grupo más, tío Pa, 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 pa ¿Qué co... ¿Qué coño? Hay un francotirador ¿En serio? Qué cabrones Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¿Eh? ¿Me hablas en serio? Va, chaval Me tiene que estar vacilando, tío Venga Entra Entra, coño ¿Quieres pasar? Pasa Ahí Ojo tú ¿Qué pelotas, tío El francotirador ahí? Ya A por otro grupo No podemos pasar por aquí Hasta que ese soldado muera ¿En serio? Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Sí El mismo Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Venga, pelotón Pelotón Venga, vamos Ahí Vale Vale Venir por aquí Uh Ah, vale Tengo que ir por arriba Vale Venir por aquí No, 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 no Quita, 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 quita Quita, 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 quita Vale Venga, venid Venid Venga, vamos Que vengáis Joder, es que Con vosotros seguro que Vamos, vamos Se ha matado uno En serio ¿Más? En serio No puede ser ¿Pero cuántas vueltas tengo que hacer? Madre mía, madre mía Joder Guardar Vamos Joder Joder, qué cabrón Joder, qué cabrón ¡Uah! ¡Uah! Qué pesados son No sé cómo matarlas No sé cómo matarlas ¿Cómo lo destruyo, tío? Mierda 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 Qué cabrón Vale Vale No me jodas Cómo me pude dar la metralladora Desde ahí, tío No lo entiendo Hostia Me ha dado en toda cabeza, tío He levantado la cabeza Y me ha dado en toda cabeza Vale 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 Mina desactivada Venga, vamos Venga, vamos Muérete, tío Ya Allá está Vale Ese es el Gordon Freeman Que conozco ¡Buah! Cállate, cállate Que me tiene descontento Oh, muchas gracias Algo servís Vale, ya está Si no Venga, vamos Por fin Oh Venga, vamos Cogemos vida Y nos largamos Cuidado Vale Perfecto Bien, bien, bien Así me gusta Como Tikín Sí, señor Ya está, ¿no? Dime que sí Joder Me está disparando a mí el cabrón O sea, la cabrona Venga, vamos Venga, venga Rápido, rápido, rápido Venid aquí, coño Venid aquí Venga Rápido Ya está, ¿no? Ya No habrá más, ¿no? Venga, pasad Venga No me digas Que vaya a buscar más ¿Qué? ¿Qué? Me está vaciando esta tienda Uno de salud, tío Uno de salud Me cago en la leche ¿En serio me estás hablando? Buah Toma un botiquín Toma el botiquín Dame un botiquín Vale Jode, tío Jode, tío Otro grupo más No puede ser, tío Sí Anda Anda, vete Toma por Saco, tío Un momentito Me vais a permitir En un momento Poner en pause No es por nada del mundo Más que Más que todo Porque ahora iba a empezar Un directo Mientras estoy grabando esto Y como veo que esto Me está tocando la moral Pues lo que voy a hacer Es retrasarlo 10 minutitos Por eso muchas veces Retraso los directos Y todas estas cosas Porque igual estoy grabando algo Estoy haciendo algo Venga ya Que acabe la tía Con ellos, tío A mí no me... Vale Y a ver quién tenemos ahora Joder Vale Vale ¿Otro menos? Vale 50 balas, eh A ver si es cierto No, no es cierto Vale, da igual Eh... Vale Ya está Si, no No lo he matado Vale Dime que ya está Venga, vamos Nos ocuparemos No, me ocuparé Vagos Vale Está sonando el tren, eh Eso es positivo Venga, vamos Vale Total Me da igual gastar ya la munición Porque total Ya estamos Ya está sonando lo último Vamos a coger la magnum Y a gastar munición Uy, mierda Muchas gracias Venga 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 Venga, saltar Saltar, saltar Vale Te he cogido la munición ¡Wow! Muy bien Venga Rápido Espero que seáis los últimos Porque os juro que os mato Os juro que os mato Y os quedáis ahí Sí, este tío me parece que ¡Sí! Ahora no Me cago en la leche Venga, vamos Vamos Madre mía, chaval Que duro de cabeza Me he dispuesto Capullos ¿Eh? ¿Me dejas pasar o qué? Tonto Vale Cargando Creo que ya estamos Al último ya Que sí En serio No tardaremos Joder Joder La que nos están liando Estos tíos Vale Oye, muévete tío Que tengo directo ahora Y Espero que nunca Venga, vete Abriendo Abriendo con puerta Ok Vamos por aquí Go ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, hay que abrir eso Ok Taca, taca, taca Ya está, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, Dios A mí no me jodas Qué cabrona Qué cabrona, chaval Vale Mi arma Mi arma sacundo Joder Joder, joder, joder Joder Ah, vale Que hay que ir por aquí Madre mía No sé ni por dónde voy Yo estoy siguiendo por aquí A ver ¿En serio? Oh Vamos para arriba Vamos para arriba Vale Uh Me cago en su madre Me cago en la leche Me cago en la leche No 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 No, no, no Espera un momento Ya que sabemos lo que hay ahí Vale, cuidado, eh Vale Vale, vamos a ponernos aquí Vamos a guardar Gua, chaval Vale Vale No Joder Más de estos No me jodas No me jodas ¿A dónde voy? Ah, por aquí Me cago en la leche Ok Vamos a guardar aquí Vale Ya está Pues no se muere Oh Aleluya, tío Eh A mí no me jodas De morirte ahora Madre Te quita de medio Quítame en medio, coño ¡Uf! ¡Que ponga el tren en marcha! ¿Y no eres capaz de poner el tren en marcha? ¿A dónde es el tren en marcha? ¿A dónde es el tren? Lo conseguimos Vale Oh Bien, 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 bien Ya está Este es el final Dios ¿Sabes qué? Es una capulla Arrogante Lo conseguimos, tío Ya era hora Joder Ya era hora, eh Huida de la ciudad 17 Ya era hora Maldito luchejo Eh, a mí no me jodas Vale, vale Bien Ya está Ya hemos huido, tío En directo Vale Ok Pues nada Ya está Sin más Ya hemos terminado No hay que hacer nada más Dejar que ¡Wow! A mí no me jodas A ver si hay que hacer algo más Yo recuerdo que al final era este ¡Gordo! Vale Half-Life 2, episodio 1 Terminado Pues nada Espero que os haya gustado este episodio Eh, vamos a quitar esto un momentito A ver si sigue grabando No, no me digas que ha dejado de grabar ahora de repente No Vale, pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en...